¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía del Immortals Fenyx Racing y en este vídeo os mostraré la ubicación y cómo resolver el último desafío mítico de fresco de la arboleda de Cleos. Bueno, empezamos por la ubicación. Este lo encontraréis al norte oeste de la estatua de la diosa de la sabiduría, en este edificio. Y bueno, igual que los anteriores, hay dos puzzles a resolver. El primero es el poder desbloquear la pieza de fresco que aún está bloqueada y que hace que por lo tanto no podríamos resolver el fresco. Bueno, si os fijáis, a derecha e izquierda hay sillas con unas placas de presión delante y se trata de colocar peso en algunas placas, no en todas. Bueno, la pista para saber en qué sillas hay que colocar peso en la placa que tiene delante, la tenéis en la parte de atrás. Si os fijáis, hay sillas que tienen un escudo con un búho dibujado. Hay tres por cada lado. Bueno, aquí también había una, dos y la tercera que tenéis en la punta, que ya tiene un peso puesto y además está bien colocado. Bueno, para encontrar los cinco pesos restantes, el primero lo encontraréis en la estatua de Atenea. Lo dais por la parte de atrás. Aquí encontraréis una pared agrietada y en el interior un bloque de estos pequeños de metal. Vale, aquí colocamos, que este estará ya bien puesto. Si vais por la parte, o sea, mirando la estatua, por la parte de atrás, ahí al fondo veréis un escudo, hay un escudo, un bloque, pero este estará protegido por algunos enemigos. Que bueno, primero hay que derrotarlos para poder coger el bloque, si no nos dejaría. Vamos a ver. Bueno Aún falta uno Ah, vale Desde que había muerto, que aún estaba cayendo Bueno, tras derrotarlos Ya podremos coger el bloque Y lo podemos colocar En cualquiera de las sillas No hay un orden específico Simplemente colocarlo donde debe Donde hay un escudo El siguiente bloque, si miráis adelante Veréis que en una de las puertas Hay un cristal rojo En lo alto Si lo derribáis Si lo rompéis De aquí caerá otro bloque más Que lo colocaremos aquí mismo Bueno, si miráis enfrente En el tejado Hay otro bloque Yo recomiendo ir por fuera Es muchísimo más fácil Poder subir Hasta la parte de arriba Una vez en el tejado Rompemos el cristal Y ya lo podremos colocar En otro de las placas de presión Que necesita uno de ellos Me ha quedado hasta bien puesto Sí, me ha quedado Sí, me ha quedado bien puesto Bueno Y para el último Mirando a la estatuas Si vais por la izquierda Bueno, incluso es la puerta Que está más cerca De donde me ha caído este cubo Aquí encontraréis Una palanca Si vais por la parte derecha Y tendréis que Ir disparando a dianas A medida que avanzáis Y vais activando interruptores Golpes con hacha No Golpes con hacha no Y bueno Cuando lleguéis a final Se desbloquea el último bloque pesado Y podréis llevarlo ya Hasta el último lugar Que falta Que si no me equivoco Además es el que queda A la derecha Del penúltimo Que había puesto Bueno Con esto se nos desbloqueará La pieza del fresco Y ahora para resolver El fresco Lo que tenéis que hacer Es La cabeza de Atenea La tiráis para arriba Las dos cabezas De esos personajes Las tiráis hacia abajo Luego tiráis Toda la parte Esta Hacia la derecha Bajáis lo que serían Las piernas de Atenea Colocáis ya bien La cabeza de Atenea Con su cuerpo Subís la cabeza Ahora de los hombros De los hombres Y por fin Las piernas de los hombres Y esto hará que Por fin Quede completado El fresco Y bueno Falta por recoger La recompensa Que este por ser El último Nos dará En vez de dos monedas De caronte Como los anteriores Nos dará Cuatro de golpe Y bueno chicos Con este Dejamos completados Ya todos los desafíos Míticos De fresco Ya solo nos van a faltar Los de constelación Y bueno Por lo demás Si os ha gustado el vídeo Y os ha sido de ayuda Le dejáis un like Si tenéis alguna duda Comentario Sugerencia Me lo dejáis En la caja de los comentarios Compartid con vuestros amigos Para que llegue a más gente Y suscribíos para más Muchísimas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente Adiós